A esta hora nos conectamos. Entro aquí en Caracas, Venezuela, de pie, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Junto a nuestro pueblo, un pueblo heroico, que resiste y vence las más diversas agresiones del imperio más poderoso que haya conocido la humanidad. Estamos en este año 2020, sin duda, en el desarrollo de lo que es una segunda gesta de independencia. En defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y de nuestro derecho al desarrollo. Una gesta heroica de un país entero que, a pesar de las dificultades y agresiones, está hoy en ofensiva para cumplir la Agenda 2030. Los Estados Unidos y su gobierno han pretendido, sin éxito, erosionar por medio de criminales medidas coercitivas unilaterales que es nuestra base de la seguridad social y tratar de hacer colapsar el modelo de inclusión y de justicia que hemos construido. La revolución bolivariana ha avanzado en el transcurso de dos décadas en la consolidación de un sistema de protección y seguridad social a través de las llamadas misiones y grandes misiones sociales. Parte esencial de la estructura del ingreso familiar para la vida y protección que, a pesar de los desafíos que impone actualmente la pandemia del COVID-19 y de los bloqueos económicos y financieros, se mantiene y se consolida. Por ejemplo, los llamados CLAP tienen una cobertura de más de 6 millones de familias para la protección alimentaria permanente en un país de 30 millones de habitantes. La misión Vivienda Venezuela, que ha construido en los últimos años y entregado más de 3 millones de viviendas dignas y cómodas, respetando el concepto del hábitat y de la comunidad. Las misiones que tienen que ver con la protección de los pensionados, pensionadas, que han llegado a casi 5 millones de pensionados. Igualmente, las misiones educativas y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los antiguos objetivos del milenio en el campo educativo. Los programas de atención escolar que llegan a más de 6 millones de niños. La entrega de los textos escolares y el financiamiento permanente de la educación pública. En el caso de la pandemia del COVID-19, gracias a las inversiones hechas en los últimos 20 años, hemos logrado darle atención al 99% de la población contagiada del COVID-19, garantizando atención médica. Y todo el cuerpo de medicina gratuito para el pueblo de Venezuela en el sistema de salud pública venezolano. Nosotros ratificamos ante el sistema de Naciones Unidas nuestro compromiso programático para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la protección integral de nuestro pueblo en todos los aspectos de su desarrollo sostenible. No habrá agresión imperial, bloqueo, sanciones que detenga el rumbo de Venezuela hacia la justicia social, hacia el desarrollo sustentable y hacia la felicidad de todos, como lo soñara nuestro comandante Hugo Chávez y como lo esbozara nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias. La presentación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta Agenda 2030 que se debate en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Gracias.